Por lo tanto queremos abrir un espacio con este ciclo dentro de la programación para la poesía escénica que en principio es para todos los públicos, pero buscamos conectar la poesía con los más jóvenes entendiendo la importancia de trabajar siempre desde la base. Comenzaremos el ciclo el 21 de marzo con la participación de nombres como Dani Orbiz, Mónica Caldeiro y el valenciano Hugo Mas coincidiendo con el Día Internacional de la Poesía, que esto ha sido una coincidencia total, pero bueno. Pero lo celebraremos así. Pero es que más allá continuaremos el 23 de abril, Día Internacional del Libro, con la segunda propuesta del ciclo que participarán Iris Almenara, Josep y Miriam Reyes en este sentido. Otra de las novedades que pondremos en marcha es la programación especial que girará en torno al público familiar infantil. A través de propuestas de danza contemporánea, de teatro y de titeyes. Día Internacional del Libro Día Internacional del Libro Día Internacional del Libro